...partícula de materia oscura evadiría las restricciones de los bariones omega, pero eso es algo que cualquiera pudo haber pensado. Eso es cierto. Pero ¿sabes qué me sorprende? Que alguien haya pensado en poner queso dentro de la orilla. Quisiera encontrar algo que pudiera emocionarme. Sí entiendes que las orillas normalmente no llevan queso dentro. Ok, bien, escucha. ¿Qué te emocionó de la materia oscura para empezar? Ah, bueno, dejé la teoría de cuerdas en la cual trabajé por mucho tiempo y todos hablaban de lo cool que era la materia oscura y pensé, bueno, sí, vamos a intentarlo. O sea que es tu ciencia, plomero. ¿Eso qué es? No es la ciencia con la que quieres pasar tu vida, pero la utilizas para sentirte bonita. Ah, bueno, para serte sincero, no he olvidado a la teoría de cuerdas. Es sorprendente, es lo más cercano que hemos estado de tener una teoría del todo, algo que ni Einstein pudo resolver. Pues si él no pudo, tal vez está equivocada. Es que es tan elegante. Mira, te mostraré. La teoría de cuerdas postula que las partículas fundamentales que vemos en tres dimensiones, en verdad son como cuerdas integradas en un espacio-tiempo multidimensional. ¡Qué interesante! Eso podría significar que... No puedo yo sola, amigo. ¿Qué te pasa? Intentaba no despertarte. ¿Y funcionó? Lo siento, es que me di cuenta de que ahora que no estoy en la banda, puedo enfocarme en mi propia música. ¿Entiendes? ¡Como solista! Tú dijiste que dejarías la banda para ayudarme con la bebé. Sí, y para escribir un musical de astronautas. Imagina esto, cuando el telón se levanta, se ve un astronauta solitario flotando en la oscuridad del espacio. Se ven cables, tal vez neblina, no sé, el director lo pensará. El oxígeno no sé, hasta cuándo lo agotaré. ¿Qué creen? ¡Vuelvo a la banda! Y a Bernadette, ¿no le molesta? ¡Fue su idea! Entonces son como cuerdas de guitarra, pero en vez de producir sonidos, cada vibración hace una partícula diferente. Exactamente, y cuando lo expresas en las once dimensiones, las ecuaciones de la relatividad aparecen. ¿Te parece una coincidencia? Ciertamente, ¿no? ¡Exacto! Eso es lo que yo digo. Entonces lo hicimos, ¿resolvimos la teoría de cuerdas? ¡Oh, Dios! Mira, aprecio tu entusiasmo, pero esto no es algo que puedas resolver en una noche. Los científicos llevan atorados décadas. ¿Qué? ¿Décadas? ¿En serio? ¡Es una cuerda! ¿Qué tan difícil puede ser estar recta o enrollada o echa nudo con otras cuerdas? Bueno, no pueden haber nudos en algo de más de cuatro dimensiones. Bueno, a menos que... ¡Oh, eso lo resolvamos! Si las consideramos como hojas, topológicamente hablando, eso tiene muchas posibilidades muy interesantes. ¿Lo ves cuánto me tomó? ¿Un minuto? ¿Trajiste la cena? Lo siento, pasé con Sheldon a ayudarle con la teoría de cuerdas. ¿Qué? Resulta que la respuesta son los nudos. Qué linda, pero no puedes tener nudos en más de cuatro dimensiones. Sí puedes y los consideras como hojas. Buenas noches. Buenas noches. No, no puedes ver. Gracias.